Soy Manuel Salinas, director comercial de Bodegas Inurrieta. Elaboramos los vinos en la denominación de origen Navarra. Detrás de Inurrieta está la familia Antoñana, una familia de Navarra de toda la vida, que antes de montar la bodega ya habían tenido en su juventud, habían sido gente con viñedos, después se dedicaron a otros negocios y ahora han vuelto al mundo del vino. Elaborando, la primera añada que salió fue la 2002. Plantaron los primeros viñedos en 1999 y la primera añada que sacaron realmente al mercado con la bodega como tal fue en 2002. A pesar de que son gente que lleva mucho tiempo dedicados al mundo del vino, que tuvieron viñas en su juventud, lo que no quieren es transmitir, digamos, clasicismo, sino todo lo contrario, modernidad y vinos de calidad, pero modernos. Elaboramos un blanco que se llama orquídea y es el único subiñón blanco que hay en la denominación de origen Navarra, el primero y único de momento que hay de esta uva en esta denominación. Elaboramos un rosado que se llama mediodía de garnacha con un pequeño toque de otras uvas que ahora mismo está considerado, sobre todo allí en Navarra, como uno de los mejores rosados que hay en el mercado. Y luego elaboramos varios tintos, dos semicrianzas con un mínimo de seis meses de barrica, norte y sur, norte de Cabernet y Merlot, sur de Graciano, Garnacha y Sirá. Un crianza y un reserva, los dos de... el crianza se llama mediodía 400 y el reserva se llama Altos, de Inurrieta. Los dos son de Cabernet y Merlot. Y luego tenemos algún vino así especial que hacemos en pequeñas cantidades, como el Laderas, que es un Graciano 100% y otros dos que hemos sacado ahora, que es un blanco fermentado en barrica, el Orquídea Cubé, y otro vino que es el PV. Para seducir a alguien yo elegiría el rosado, por su color y por... bueno, es un vino que gusta a todo el mundo. Para una gran celebración iría a la gama más alta, Altos, de Inurrieta o 400, el crianza o el reserva. Para cerrar un trato comercial elegiría un vino bueno, pero que no llamara mucho la atención, como por ejemplo el norte o el sur. Yo para disfrutar con los amigos me tomo un blanco Orquídea. Yo siempre he sido vendedor, he vendido de todo y no hubiera tenido problemas en vender otras cosas. Lo último que vendí antes de vino fueron conservas de tipo Delicatessen. Amén. Amén.